Te juro que no te vuelvo a molestar Te voy a dejar el camino libre Ya me cansé, que me pagues mal Te voy a dejar, aunque cueste morirme Tú sabes que soy difícil de olvidar Puedes andar con el que tú quieras Vas a saber que nunca es igual Nadar en el mar que nadar en la arena Ya conmigo no vuelvas a contar El mundo sabe que tú a mí me traicionaste Y si quieres que te vuelva a perdonar Tú bien lo sabes que no puedo perdonarte Me voy a ir donde no te vuelva a ver Te voy a sacar del fondo de mi vida Voy a sufrir, eso ya lo sé Prefiero morir que vivir de tus mentiras Tú sabes que soy difícil de olvidar Puedes andar con el que tú quieras Vas a saber que nunca es igual Nadar en el mar que nadar en la arena Yo sé bien que no vas a cambiar Porque no puedes aguantar la tentación Solo mi Dios es quien te puede perdonar Yo estoy cansado de brindarte mi perdón Te juro que no te vuelvo a molestar